Buenos días. Bueno, la semana pasada fue una semana buena en mercados, sobre todo al cierre del viernes, al hilo de las declaraciones de Bernad Coaret, del BCE, en relación a la posibilidad de que haya una nueva ronda de inyecciones de liquidez para los bancos. Con ese anuncio los bancos repuntaron fuerte en la sesión del viernes, casi un 4,5%, la banca europea, y ayudó a que las bolsas europeas cerraran con ganancias de en torno al 3%. Entre Estados Unidos, la continuidad de la presentación de resultados y la continuidad de las negociaciones entre Estados Unidos y China, que parece que van a dar lugar a un cierto acuerdo y por lo menos a un desplazamiento, un aplazamiento de 60 días adicionales en cuanto a las negociaciones, bueno, pues también permitirían que hubiera ganancias importantes. Más allá de este movimiento en las bolsas, la semana pasada tuvimos datos en Europa que confirmaban la tibieza del ciclo económico, conocimos el dato de PIB del cuarto trimestre para el conjunto del área euro, que se cerraba con el 0,2%, y con lo conocido ya, con Alemania prácticamente estancada, con Italia en recesión, Francia fue una sorpresa positiva con un crecimiento de 0,3% y, como ya sabemos, España con el 0,7% a la cabeza del crecimiento en Europa. Y en relación al Brexit, la semana pasada tuvimos votación en el Parlamento, que volvió a perder la primera ministra May, y bueno, pues todo esto nos lleva a una situación en la que queda cada vez menos tiempo para ese 28 de febrero, día en el cual, bueno, pues sabremos si realmente se produce una salida acordada, si hay una extensión o si, por contra, tenemos un Brexit. De cara a esta semana no hay muchos datos, conocemos los BMI de febrero en Europa, que nos tienen que dar una sensación de por dónde va el ciclo después del hundimiento de la confianza en el cuarto trimestre, y también conoceremos declaraciones por parte de banqueros centrales, tanto del BCE como de la Organización Federal, en un entorno en el que, a pesar de las ganancias en bolsa y del buen comportamiento de los mercados, los tipos de interés siguen en mínimos de daño. Ese es el principio de foco de atención para esta semana y esperamos contaroslo todo en Brexit Search. Muy buena semana.